Un saludo afectuoso salido del corazón a todos los amigos de San Sulpicio. Dispongámonos a recibir este mensaje de amor. Padre amado, tú que nos has pedido escuchar a tu Hijo predilecto, danos las debidas disposiciones para descubrir en tu Palabra el mensaje que ilumina nuestra vida. Escuchemos con atención la lectura del Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos, No matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, Todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar, y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía, y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. También han oído que se dijo a los antiguos, No cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo, y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo, y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. También se dijo antes, El que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio, y el que se casa con una divorciada, comete adulterio. Han oído que se dijo a los antiguos, No jurarás en falso, y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento. Pero yo les digo, No juren en ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran Rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí, y no cuando es no. Lo que se diga de más, viene del maligno. Palabra de Dios Hermanos queridos, estamos ya en este sexto domingo del tiempo ordinario, después de haber escuchado el sermón de las bienaventuranzas, de haber sido invitados a hacer sal y luz. Se podría llegar a pensar que Jesús viene a cambiar la Torá, es decir, la instrucción dada por Dios a su pueblo elegido. Y Jesús, que conoce bien a sus oyentes, va a decir expresamente, No he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. encontramos el término pleroma, que significa dar plenitud. También en Juan capítulo 13 versículo 1 se nos va a decir que Jesús, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el pleroma, hasta la plenitud. Jesús, que ama, nos da ahora el verdadero y único, y por qué no decir definitivo, sentido de la ley. Él ha venido de parte de Dios a enseñarnos, por eso se presenta como nuestro maestro y es Jesús el que tiene la última palabra. Por eso hemos escuchado que Jesús es la plenitud de la revelación. No debemos ver estas instrucciones con ese tinte negativo que en muchas predicaciones y enseñanzas se nos ha comunicado. Jesús ha venido a llevar a buen término el proyecto de amor del Padre y esto incluye la ley la Torá que era muy sagrada para los judíos. Por eso el Señor nos va a decir en el Evangelio hoy quien cumpla y enseñe estos mandatos será grande en el reino de los cielos. No así el que los incumpla y los enseñe mal. Hacemos bien en poner por obra las enseñanzas de Jesús con esa radicalidad evangélica. Interesante esa contraposición que el Señor hace. Se dijo está escrito pero pero yo os digo Jesús enseña como quien tiene autoridad. Jesús actúa siempre asistido por el Espíritu Santo que escudriña lo íntimo de Dios. Dichosos nosotros si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Él el Espíritu se encargará no sólo de derramar el amor en nuestro corazón sino que recibiremos la fuerza para entender lo escondido lo que está oculto en Dios. Se cumpla en cada uno de ustedes la bienaventuranza expresada en el salmo de la liturgia de este domingo. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Adentrémonos en estos versículos y revisemos cómo está nuestra relación con Dios. Coloquemos a Dios de primero por eso va a decir el Señor no jurarás y cumplirás tus juramentos al Señor. Dios es soberano de todo no lo utilicemos para ser creíble nuestra mentira nuestra hipocresía va a decir va a decir el Señor que la palabra de ustedes sea sí sí no no lo que pasa de ahí viene del maligno. Se nos invita a revisar también nuestra relación con los hermanos no matarás el homicida responderá ante el tribunal pero pero yo os digo todo el que se enoje contra su hermano quien llame a su hermano imbécil quien lo llame estúpido incurrirá en la pena del infierno de fuego. la relación con cada uno de nuestros hermanos quien humilla a otro sacando a relucir sus defectos con apodos y groserías es digno del castigo el Señor insiste en su palabra todos vosotros sois hermanos y ahí incluye también la relación el buen trato con la mujer el respeto el aceptar a la mujer como esa criatura dada por Dios para complemento del hombre recordemos allá en esa imagen hermosa de la creación del hombre y la mujer esta sí que es carne de mi carne huesos de mis huesos es una compañera no es para humillarla no es para utilizarla es para tratarla con dignidad y respeto que esta palabra nos permita realmente dejarnos cuestionar y que Dios nos dé la fuerza para hacer un cambio en nuestra vida que no seamos oyentes olvidadizos como dirá la carta de Santiago sino que pongamos por obra esta palabra que el Señor nos da hoy así nuestro modo de obrar superará a los fariseos a los farsantes de este mundo y podremos entrar en el gozo del Señor vengan benditos de mi Padre a tomar posesión del reino preparado para vosotros desde antes de la creación del mundo fijemos nuestra mirada en María la esclavita del Señor la mujer que supo escuchar la palabra y ponerla por obra que ella nos tome de la mano y nos lleve hasta Jesús así sea un feliz domingo para todos una bendecida semana